¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos en nuestra primera noche en esta cabañita, en el medio de la selva, está toda una construcción, toda hecha a mano, de barro, es muy linda, muy artesanal, acá tenemos el patecito, con una piscina ahí, chiquita, hermosa, de piedra, la noche está divina, mañana es luna llena. Bueno amigos, acá estamos saliendo de la cabaña y queremos mostrarles un poco el lugar en donde estamos y lo que tenemos acá nomás, acá cerca, que nos encanta tenerlo, es una pileta natural, así es como se ve desde lejos. Y acá estamos bajando a un lugar que es buenísimo para meditar, para conectarte un poco con el agua, con la naturaleza, la verdad que a nosotros nos encanta toda esta parte. ¡Suscríbete al canal! 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 en la lancha cuando veníamos fue hermoso o sea, para ir a comprarte la comida, nosotros nos trajimos comida como para varios días para tres semanas, más que varios días claro, pero si se te lleva a terminar tenés que hacer trámite tenés que irte al pueblito para ti tenés que ir al pueblo, que tenés que hacer toda esta bajada tenés que ir ahora que le vamos a mostrar a la playa y de ahí te tomás una lancha que te lleva a donde estás en la parte del pueblo y de ahí hay un lugarcito para comprar y si no, tenés que tomarte un colectivo hasta el centro de Paraty y ahí sí podés encontrar todo lo que vos quieras, pero después también siempre tener en cuenta de que te volvés con todo ese equipaje o sea, que tampoco podés llevar y comprar tanto entonces uno es mucho más calculador más rendidor con la comida y después acá también vamos caminando y de repente encontramos un maracuyá bueno, ya encontramos dos súper ricos sí, es riquísimo hicimos un agua con maracuyá y endulzamos con erititol bueno, estamos cerca bueno, estamos cerca morder todo y sobró y no, sí, sí, no y ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.